Seguimos, oye mami, llegó, llegó Seguimos en salsa Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Fui a ver lo que sucedía Cuanto ya me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una domina escuchar Qué presión tiene tu rostro Se refleja la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno Quien te da consejos buenos A quien no mire ese bien Dale la mano al caído Y si acaso malvecido Dale la mano también Dale bien a tus amigos Y ofrecerle tu amistad Y verás que así todo lo malo Nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Oye el nazareno me dijo El nazareno me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Uno me enague esta tarde Aquí le brindamos al Señor del Mar A Dios bendito El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Ayer Tarde especial Tarde en el callao Fue encantándole al viejo lindo Alta comunicación El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Siempre me dijo Mira que lo cuidará A todos distintos mis amigos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Pidiendo, pidiendo mil bendiciones En mis canciones Yo siempre le digo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Oye viejito Cuida a mi familia Por favor que lo suplido El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Para la gente Oiga de las cinco esquinas Salsa fina Esta tarde le rendemos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Andale pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante como el elefante mi amigo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos ¡Ajá! Y en el tipal Brady Zúñiga Los preparo, Brady Los preparo, Brady Y ahí viene la cuadrilla del Cholo Ya viene la cuadrilla del Cholo ¡Felicidades! 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 Sánchez tan tarde bonito, sánchez tan tarde le rendimos Y lazareno me digo que cuidara a mis amigos Oye, saludando a toditita a la cuadrilla, de parte de un gran amigo Y lazareno me digo que cuidara a mis amigos Que siempre, que siempre yo haciera el bien, y que también a mi me bendijo Y lazareno me digo que cuidara a mis amigos Para gente que mira que está presente, salsa mira el violito